Cuando quiera, sí. Buenas noches, soy la Hortensia. Este comunicado lo hago desde Miconos de Puerto Urraco. Es muy bonita esta playa. Nunca hubiera pensado que aquí pudiera haber toda esta agua, toda esta chilao, toda esta gente, de verdad, porque después de lo acontecido hace años en dicho pueblo, pues esto lo han arreglado para que tenga otra fama. Os voy a enseñar un poco dónde vivían las hermanas asesinas. A ver, veniros. Uy, así, así. ¿Sí? Sí. Mira, otra cosa, sabéis que no me gusta alardear ni hacer cosas aquí. Sabéis que yo ayudo muchas ONGs y cosas, ¿no? Estás hablando que yo te hago un barribito. Ha venido mi amiga, la Chari, la que me está grabando, pobrecita, porque ha tenido un alborto de tres meses y se ha quedado muy deprimida, ¿sabes? Y nos conocemos de pequeñas. Entonces, de hecho, pues yo te invito a que vengas también a Puerto Urraco, porque la verdad es que me han pagado para promocionar estas tierras, porque aquí hay mucho ganado, hay mucha gallina, hay mucho pelícano, mucho, 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 mucho. Y es todo precioso. Cuidado, Chari, a ver si vas a abortar otra vez antes de que te dejen. Ay, hija mía, ay, qué mala pata tiene. Ayer se rompió un dedo. Ay, no, esto es verdad, lo juro por mi vida. Y yo me pegué un cabezazo. Que tengo esto, que la peluca me la ha tenido que encajar, porque, bueno, pues nada, vamos a pasar. ¿Queda batería, Charo? O cortamos. ¿Queda batería? Cut, cut, cut. Pues corta, es que ella habla inglés.